Muchas gracias a la biblioteca por esta invitación, muchas gracias a ustedes por estar acá. De lo que se trata es de contarles lo que nosotros hacemos, de contarles, digamos, por qué lo hacemos y de compartir con ustedes algunas experiencias. Entonces, lo primero que yo quisiera es presentar un breve video con el fin de darle el contexto a lo que vamos a conversar. ODECU es una organización de consumidores autónoma, independiente, sin fines de lucro y existe desde 1991. Trabajamos en la defensa de los intereses y derechos de los consumidores, así como en la promoción del ejercicio de sus responsabilidades. Con estos propósitos, desde ODECU, hemos desarrollado programas de información y orientación general, además de formación financiera y jurídica dirigidos a los consumidores. Realizamos estudios y análisis de productos y de servicios. Representamos los intereses de los consumidores ante diferentes comisiones del Congreso Nacional y en consejos consultivos de empresas y de instituciones estatales. Estamos presentes en los tribunales ayudando en la defensa de las personas afectadas por malas prácticas en los distintos mercados. Nuestros programas ya han comenzado a dar sus frutos. Nuestro objetivo es ayudar a que los consumidores chilenos prefieran los productos y servicios mejor evaluados en nuestros estudios. Diferentes empresas han modificado y creado nuevos artículos de consumo para responder a la demanda de calidad e inocuidad que promovemos desde ODECU. Estas mismas acciones han logrado que un gran número de instituciones del Estado adopten medidas para enfrentar los problemas detectados por nuestros estudios. Desde ODECU buscamos contribuir a un país sustentable. Somos esencialmente una organización pro-consumidor. Todas nuestras actividades se crean pensando en la defensa de los intereses y derechos de los consumidores y usuarios chilenos. Establecemos diálogo tanto con los proveedores como con los organismos del Estado. En el desarrollo de esta labor, ODECU cuenta con el apoyo de importantes organizaciones internacionales especializadas a las que pertenece. En el contexto nacional, ODECU construye redes a lo largo del país. ODECU Libertador, ODECU Copiapó, Asociación de Consumidores de Magallanes. Queremos a partir de ahora tener una autonomía y para eso tenemos que lograr un financiamiento a través de las personas, a través de los propios socios, que sean los mismos consumidores los que financien las actividades de la Organización de Consumidores ODECU. Organización de Consumidores y Usuarios www.odecu.cl Facebook ODECU Chile Twitter arroba ODECU Chile Eso es un poco para entregar el contexto. Importante, por ejemplo, es contar lo que acaba de decir el video, que nosotros trabajamos con redes. redes que están relacionadas en diferentes países y en diferentes ciudades. Primero acá en Chile está en Copiapó, tenemos en Punta Arena y tenemos en Santiago, obviamente, y en Rancagua. Vamos a ver por qué. Por qué los consumidores pensamos, o sea, las personas deberían organizarse en algo que es muy privado, que es casi bien individual. El consumo es una cuestión muy individual. Sin embargo, vamos a ver por qué es necesario organizarse. Y así nosotros lo hemos hecho, tomando cierta experiencia internacional a la cual nosotros pertenecemos en redes, que es la Euro Consumer, la Consumer Report en Estados Unidos, y algunas otras organizaciones que agrupan también, tanto en Europa como en los Estados Unidos, la Consumer International, es una organización que agrupa a todas las organizaciones de consumidores del mundo. Ahí aprendimos. Entonces, en lo personal, yo trabajé 10 años en el Consumer International, conocí varias experiencias internacionales y me preguntaba, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cómo estamos por casa? ¿Cómo estamos en Chile? Más o menos nomás, pensábamos. Entonces, empezamos a darle vuelta a las cosas y empezamos a trabajar en la organización de consumidores el año inmediatamente del CERNAC se forma en el 91, el 93, el 95. Yo estoy desde 2005, pero la organización pertenece, tiene más antigüedad. Entonces, estas son las organizaciones que nos han apoyado en determinado momento, en España, en Estados Unidos y en Portugal, ahí está, el proteste. ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué el tema? No sé si ustedes se sienten identificados con esto. Primero, hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio muy grande entre el proveedor y el consumidor. ¿Por qué hay un desequilibrio? Porque el proveedor, el fabricante, obviamente fabrica. Yo hago esta computadora, yo hago, qué sé yo, preparo esta agua, pero no sé yo cómo consumidor la compro. Por lo tanto, yo no tengo idea cuáles son las condiciones en que se creó eso. Entonces, hay un desequilibrio. Ese desequilibrio es natural. Ese desequilibrio existe en todos los mercados. Por eso que la ley de protección al consumidor no es solamente un invento en Chile, sino que es un invento de todos los países en la medida de romper ese desequilibrio para que en definitiva no nos pasen gato por liebre. Porque en definitiva, ese es el punto, que no nos pasen gato por liebre. Que dicen que esto tiene 16 gigas, tenga 16 gigas y no 15 y media. O que es esta agua, como dice acá, pura, sea pura, etc. Es decir, todo ese tipo de cosas tiene que ver con uno, tiene que ver cómo uno en su actuar dice, yo tengo 100 pesos y esos 100 pesos los tengo que distribuir bien. Y por lo tanto, tengo un nivel de fe. Tengo que creer en lo que me está diciendo el otro. Y si no creo o que me engañan o me engañan, hay una legislación. ¿Y esa legislación funciona o no funciona? Vamos a ver. Porque tenemos un tema de justicia. Porque en definitiva todo esto se trata de la justicia. Pueden haber justicia, como está el debate en Chile, a través de los derechos humanos, acerca de otros temas de justicia, la justicia social, la vivienda, etc. Pero hay otros temas que tienen que ver con la justicia del consumidor. Cómo uno va generando una idea de justicia a partir de los hechos tan cotidianos como el consumo. Fíjense todos los actos de consumo que uno tiene desde que se despierta. Se levanta, se ducha o no se ducha, da lo mismo, pero ocupa el agua, prende la luz, prende la luz. Otro acto de consumo, ahí tiene que pagar el agua, tiene que pagar la luz, tiene que después tomar la micro, el auto, el taxi, qué sé yo, etc., etc., etc. Todo es un acto de consumo y hay tanta acción en un mercado. No, entonces yo digo, ¿sabe qué? El agua yo la ocupé solamente tres días a la semana y ¿por qué me están cobrando 30? Ejemplo, digo ejemplo nomás porque puede ser otra cosa, pero aquí hay muchos reclamos que nosotros tenemos, por ejemplo, de la gente que tiene una segunda vivienda en el litoral, porque normalmente no ocupa el agua o no ocupa la luz, pero igual le llega una cuesta más o menos. Es decir, todo ese tipo de cosas uno tiene que acogerla y tratar de resolverla. Lo primero es resolver, porque la peor forma de injusticia es la justicia simulada, decía el filósofo. O sea, no un invento de decir, sí, estamos haciendo justicia, no, es la justicia simulada. Entonces, frente a eso, sigue habiendo una sensación térmica, una sensación en el medio de que existe una cantidad de injusticia que la vamos a ir mirando poco a poco. Ahora, ¿cuáles son los roles? Aquí nosotros tenemos diferentes roles que yo voy a simplemente dar la cosa general. Seguramente que si hay aquí personas que saben más de derecho, que son abogados o estudiantes de derecho, van a saber que hay mucho más que esto. Pero nosotros tenemos acá que el CERNAC difunde los derechos y los deberes del consumidor y realiza acciones de información y educación al consumidor. Cuando pongo esto del CERNAC, me recordaba aquí lo que dijo Gabriel en la introducción, que yo he venido muchas veces a esta sesión aquí, al Senado y a la Cámara de Diputados, para discutir la famosa nueva ley del CERNAC, que duró cuatro años. Pero bueno, ahí no me tocó solamente ahí, me tocó estar en Comisión de Legislación y Justicia, de ambas cámaras, en las Comisiones de Hacienda. O sea, porque ustedes saben, y eso lo podemos conversar tal vez en un diálogo, que esta ley duró cuatro años y al final la echó para abajo el Tribunal Constitucional y ahora salió algo, digo algo porque podemos hablar en general lo que ha salido, pero en particular yo puedo decir los grandes hitos, pero hay un montón de cosas que todavía están ahí como en camino a la promulgación. Entonces, el CERNAC tiene este rol, este rol que se llama de legitimado activo, para representar a un conjunto de consumidores. Fíjese, esto de legitimado activo no es menor, y nosotros también. Bien, eso fue la reforma del gobierno del presidente Lago del año 2005. Es decir, ahí se generó, se creó una figura legal que es la única que existe en nuestro orden jurídico, que es la acción colectiva. Es decir, el daño uno lo representa en su colectivo. Vamos a hablar, por ejemplo, del papel Tissou después, que está conocido, o de otras acciones, donde colectivamente uno representa. Por eso se llama legitimado activo. ¿Y quiénes son los legitimados activos en Chile? El CERNAC, nosotros y 50 personas o más, que son las que han llevado adelante acciones colectivas. Ahora, la acción colectiva, que se llama class action, porque fue una figura anglosajona, aquí tiene sus bemoles, tiene muchos bemoles. O sea, tantos bemoles como puede ser que está ocho años en litigio. Tantos bemoles como tenemos ocho años en el litigio de la colusión de la farmacia y todavía no hay un fallo de primera instancia. No hay un fallo de primera instancia. Es decir, entonces la cosa no es tan simple. Sin embargo, nos da una legitimidad de las asociaciones. Entonces, por ejemplo, que se me había pedido que conversara un poco de los temas que están tan en boga como ha sido el tema de los hackeos. Nosotros tenemos, esto es un ejemplo, después puedo nombrar otro ejemplo, pero ya que está esto en boga, vamos a poner aquí. No es cierto, nosotros tenemos 13 millones de tarjetas de crédito divididas por banco, de los cuales 9,4 millones son empresas no bancarias vigentes, la cual un 30% ya tiene chip para mejorar su seguridad. Esa es más o menos la estadística, eso es lo común. Yo aquí me detengo dos segundos, no solamente para hablar de esta estadística ahí, sino que para decir que hasta el año 93, 95, solamente las personas que tenían un nivel de ingreso medio o alto podían tener acceso a tarjetas de crédito bancarias. Lo que hizo el retail fue dar tarjetas a personas de ingresos más bajos. Como todas las cosas en la vida, para bien y para mal. Para bien, creemos nosotros, porque el crédito no es un demonio, el crédito sirve. El crédito le sirvió a mucha gente para tener enceres que no habían tenido posibilidad de tenerlo antes, pero el problema está que la masificación fue tal que las personas no contaban con una educación financiera suficiente, como va a entender de que en definitiva no es lo mismo comprar 12 cuotas precio contado, o sea, perdón, a 12 cuotas o 3 cuotas precio contado. No entendían y ni entienden todavía, es difícil, que si yo me atraso, tengo que pagar un interés que se llama el agatocismo, o sea, el interés compuesto, es decir, el doble. Y si yo me atraso aún más, me pueden cobrar aceleradamente todas las cuotas restantes que yo he pactado. Eso tiene que ver un poco con el sobreendeudamiento. Es decir, el tema es cuando uno ve el crédito como una prolongación casi de su salario, más que como un instrumento que a uno le ayude a comprar. Porque estamos hablando que el préstamo que existía antes del 90 era el préstamo hipotecario, el préstamo a comprar un auto, préstamo para grandes cosas, pero ahora tenemos un préstamo que es hoy día de consumo. En cualquier casa comercial, cualquier banco, cualquier farmacia, ¿entienden? Entonces esto es lo que hace que este tema de la ciberseguridad sea hoy día mucho más relevante que hace 30 años. Y no es por casualidad. Entonces, cuando pasa lo del Banco Chile, pero sobre todo cuando pasa la filtración que por último se ubicó en unos servidores, según se dice, de Miami, viene el superintendente y convoca a los agentes de toda la gente y dice a los superintendentes, estamos hablando acá, si me pasé algo, estamos hablando acá, que el agua tiene la superintendencia de seguridad y servicios sanitarios. La banca tiene la superintendencia de bancos e instituciones financieras y así sucesivamente. Pero entonces a ellos les tocó esto, a ellos les tocó esto y el superintendente dijo que en relación a actualización de los sistemas operativos, cajero automático y la renovación de tarjetas agregando la banda magnética, la tecnología, el chip. Nadie está exento de un ataque electrónico o digital. En un mundo en que el retail transita a un mundo digital hay que contar con los adecuados sistemas de resguardo de la información. A ver, eso es casi como básico, es casi como elemental. Pues si yo lanzo un producto al mercado, tengo que tener la seguridad que esto funcione. Y aquí lo que se trata es de plata. Más aún se trata de plata. Entonces yo estoy depositando mi confianza en el banco. Yo estoy depositando mi confianza al firmar por una tarjeta de crédito y al tomar a lo mejor un avance en efectivo. Ojalá que no, nunca avance en efectivo. Este es otro tema. Pero sí, voy a comprarme, no sé, un refrigerador. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? ¿Qué es lo que pasaba hasta este momento? Hasta este momento. Pasaba entonces que estos deberes, contar con mecanismos de seguridad, dentro del deber de profesionalidad, se espera que verifique la identidad, disponer de servicio de comunicación gratuito, al momento de cobrar un producto necesario que verifique la identificación del cliente, tener mecanismos de prevención. Esto es casi... A ver, si nosotros vemos, creo que más tarde, nosotros vemos que antes que pasara todo este tema del hackeo, han habido algunos fallos, fallos judiciales. Fallos judiciales a favor del consumidor. En la medida, solamente un concepto, el deber de diligencia. El deber de diligencia. Es decir, pasa con esto que tengo que tener todos estos temas, tengo que tener todos esos deberes. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en estas cosas? A ver, ejemplo, nosotros como organización de consumidores. Mire, pues, nos robaron un hackeo, esas cosas raras, y decimos, no sé, nada, porque nosotros no tenemos mucho, pero tenemos tres, cinco, eran cuatro millones. Mire, el banco nos exigía el seguro. La pregunta es, ¿uno tiene que tener un seguro contra hackeo? ¿Es un deber del consumidor agregarle un seguro cuando el deber de diligencia no es mío? ¿No? Igual que todo el mundo lo compra. 1.500 pesos, 2.000 pesos, lo compra. Por las dudas. Nosotros teníamos un seguro. Y a pesar de eso, se demoraron cuatro meses en devolvernos la plata. Cuatro meses. Ahora, ¿qué pasaría si yo no tuviera seguro, como alguna gente no lo tiene? Hay un tema que dice clarito la ley del consumidor. Comete infracción a disposición a la presente ley del proveedor que la venta de un bien o prestación de un servicio, actuando con negligencia, causa menoscabo al consumidor debido a fallos o deficiencias en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso, medida del respectivo servicio. Ahí abarca un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es el punto acá? ¿Cuál es el punto? ¿De quién es el deber, en este caso, de protegerme? Una cosa es que a mí me roben en el cajero automático. Ese ya es un tema delictual. Yo tengo que protegerme, ahí está la policía. Una cosa es que yo, por mi propia falta, le entregue, regale por ahí o deje abierta mi clave. Pero cuando yo no he hecho nada, cuando yo simplemente he depositado mi confianza ¿por qué a mí me van a exigir un seguro para esto? Y ahí está, hay otro tema, otro tema grande. Yo estoy tomando los temas gruesos acá porque el punto central es por qué nosotros nos organizamos. Estoy tomando los temas gruesos a propósito de, en este caso, la contratación de seguros. Nosotros lo hemos visto y ahora obviamente que las cosas van cambiando porque tal como decía el video, nosotros somos una organización pro-consumidor pero no necesariamente anti-empresarial. No lo es. Establecemos diálogo, establecemos diálogo. Estamos en el comité del retail financiero y hemos dicho, oye, los seguros, los seguros no son obligatorios. El seguro, y ahora me escapo un poquito del tema de las tarjetas, el seguro es el seguro voluntario que, en definitiva, uno dice, el de gravamen casi cómpralo. Todos tenemos, estamos expuestos a un accidente, cómpralo, el seguro de gravamen. Pero ¿por qué yo tengo que comprar seguro de cesantía, tengo que comprar seguro de esto, de esto, de otro? ¿Por qué tengo que comprar seguro? El seguro de gravamen, ya está. El seguro de contraincendio que el préstamo hipotecario está casi vinculado porque es una exigencia bancaria. Pero entonces, aquí, volviendo a los temas de ciberseguridad, como decía mi antecesor acá, los temas de ciberseguridad, ustedes lo han visto, ahora va a haber una agencia de ciberseguridad, los temas de ciberseguridad, nosotros estamos en pañales. Estamos absolutamente en pañales. Porque el mundo tecnológico avanza muy, muy rápido y resulta que nuestra legislación, que no es la única chilena, todas las legislaciones avanzan más tarde. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa lo que pasó el Banco Chile, ok, el Banco Chile asumió, porque el Banco Chile tenía a alguien, a ellos les robaron. Cuando pasó el tema de las filtraciones que estamos hablando, afortunadamente creo que hubieron una o dos personas que se quejaron, no fueron muchas, porque en definitiva fue como un hackeo, así como, eso, ¿cómo se llama? Hay un movimiento de jaquero, que dijo, nosotros podemos hacer esto. Era como una cosa así un poco jactanciosa, porque no echaron a robar a la gente, pero la próxima vez podría robar, la próxima vez podría hacer. Entonces, entonces el punto es, aquí nosotros tenemos la ley de consumidor que se llama seguridad en el consumo, que ustedes pueden ver que hay un montón de cosas donde dice incluso menoscabo, peso, calidad, medida, hablan de todo, de todo, y uno del punto de vista jurídico, para eso están las instituciones, digamos, jurídico, tiene que buscarle la vuelta para ver si esto es seguridad en el consumo. Porque seguridad en el consumo hoy día se ha fallado, latamente se ha fallado en términos de otras cosas, accidentes en el supermercado, todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí nosotros tenemos algunas cosas que han surgido. Corte de apelaciones confirma multa contra Banco Santander por giros no autorizados. Estafa. Banco deben responder ante clonaciones y giros no autorizados, aunque no se tenga seguro. Vienen las opiniones, ¿ah? Hay muchas opiniones. Las empresas deben responder siempre que se extienda su deber de profesionalidad. Asegura el director de Senac, en esto muy yo, y aclara que lo anterior hace referencia a que es responsable del banco, tener mecanismo asociado a los medios de pago, que tengan prevención antifraudes y ante un robo de tarjeta. La entidad siempre tiene la obligación de chequear la identidad de quien la usa. Etcétera, etcétera. Pero ¿cómo funciona el orden jurídico acá? Funciona que si el director de Senac dice esto, y el banco o cualquier otro dice, no, no estoy de acuerdo, solamente se puede ir a un tribunal. En este caso, un juzgado de letras, una corte de apelaciones, en este caso, como fue el fallo de arriba, porque el CERNAC no tiene ninguna atribución sancionatoria. Me detengo otros segundos para decir que la famosa ley del consumidor traía consigo la facultad de sancionatoria. Que el CERNAC, al igual que en España, al igual que en los países de la OCDE, podía, por vía administrativa, decir, ¿sabe qué? Usted hizo publicidad engañosa, usted no le respondió a esta señora que perdió su plata por una clonación, entonces aquí tiene una multa. Y el banco o cualquiera podía, como todo, puede ir a defenderse a un tribunal superior. Sin embargo, eso quedó cercenado en la discusión. Salió de este congreso con facultades. Llegó al Tribunal Constitucional y salió sin facultades. Volvió al gobierno y nadie sabía mucho lo que tenía que hacer la Contraloría, lo devolvió y ahora volvió nuevamente al Tribunal Constitucional y ahora está para promulgar sin facultades sancionatorias. Lo único que sí que tiene es facultades fiscalizadoras, es un avance. Y a las asociaciones de consumidores el Tribunal Constitucional no las tocó. Para nosotros, esta ley va a ser mucho mejor a la que teníamos. Pero estoy hablando de la asociación de consumidores, no estoy hablando de la capacidad del Estado. El Estado ha quedado, a pesar de que hay otras opiniones, pero el Estado ha quedado cojo en su capacidad de sancionar. Entonces, en este caso, si el director del CENAC dice una cosa, el director del CENAC tiene que ir a un tribunal. Y ahí tenemos otro gran tema que es cómo el CENAC es un ente público. Imagínense nosotros yendo a tribunales, a nosotros eso es oneroso, es latoso, todo es largo, puede demorar, como dije, muchos años. Entonces, la facultad de la sanción administrativa era más expedita. Sin embargo, eso es lo que hay. Nosotros tenemos eso. Por eso es que nosotros buscamos muchas veces un diálogo con el fin de resolver algunos temas. En ciberseguridad estamos en pañales, pero, pero, igual, el artículo mencionado habla de seguridad en el consumo. El artículo mencionado habla, y ahí es donde está el tema que tiene que legislarse porque está amplio, pero habla en definitiva si no tengo obligación de completar un seguro porque hay un deber de diligencia. Termino con el tema de la ciberseguridad y yo quisiera solamente después podemos conversar, obvio que podemos conversar esto, pero yo quisiera hablar de otra de las acciones que nosotros hemos hecho, como salió en el video. O sea, una asociación de consumidores, eso es lo importante, ¿por qué esta charla se llama desde, en la experiencia de Odecu, desde una asociación de la sociedad civil? porque nosotros como organismo, como institución de defensa del consumidor, somos y no somos una ONG, primero, somos una, a nosotros nos fiscaliza el Ministerio de Economía, estamos homologados a las asociaciones gremiales, a mí, yo soy parte de un directorio que depende de una asamblea de socios y una vez al año nosotros tenemos que entregar un balance y hacer una asamblea y entregar al Ministerio de Economía. Pero, tenemos esa, esa obvia fiscalización, pero del punto de vista, llamémoslo de las acciones ciudadanas, de las acciones, nosotros tenemos la libertad para entrar en grandes temas como alimentación, como crédito, como, etcétera. Todo lo que compete al consumidor. Nosotros hemos estado metidos aquí mismo, muchas veces hemos estado por el tema de la ley del tabaco, hemos estado por el alimento, hemos estado por las acciones colectivas que se referían en este caso a los bancos, a ciertas cajas de compensación, es decir, tenemos la libertad que no tiene el Estado, esa es la gracia de una versión de consumidores, que nosotros tenemos independencia de, nosotros podemos decir perfectamente, no lo hicimos, pero podríamos ir en una acción contra, en este caso, injusticia o abuso del Estado. Podríamos, eso no lo puede hacer ese NAC, porque ese NAC depende, el Ministerio de Economía es parte del Estado. Tampoco tenemos ninguna sujeción política en la medida de que el director o los directores son elegidos, reelegidos o revocados por la Asamblea de Socios y no por el gobierno de turno. Esas son las garantías que da una asociación de consumidores que es transversal a los que son la constelación política. Y en ese sentido, nosotros hemos hecho muchos estudios, muchos estudios que algunos han tenido más o menos repercusión. ¿Por qué hacemos los estudios? Yo nombré anteriormente a muchas asociaciones de Europa o Estados Unidos que son lo que nos han inspirado a este trabajo. Nuestra idea es que el consumidor puede elegir, puede elegir libremente lo que compra con una información independiente, sólida. Hemos hecho 54 estudios de servicio y de producto. Cuando nosotros empezamos a hacer esto en 2005 que fue el de los cereales para el desayuno, nosotros dijimos que el Chocapic era una, no era un, digo yo Chocapic porque es lo que más sonó, tenía un 46% de azúcar y no era un cereal. La empresa en cuestión puso insertos en los diarios denostando diciendo que nosotros no sabíamos, que no teníamos idea y que hemos hecho una cosa mala. Eso fue el 2005. Hoy día nadie dice nada, todo el mundo asume que lo que se ha hecho es correcto. Todo el mundo asume de que en definitiva al otro lado hay un consumidor, hay una organización de consumidores, por lo tanto yo no puedo llegar y pasar a llevar a todo el mundo. ¿Hay diálogo o no hay diálogo? Cosa de cada uno. Nosotros apostamos por el diálogo y hoy día a pesar de todo lo que pasó en el 2005 tenemos una relación de diálogo con Nestlé que es el famoso Chocapic. Entonces nosotros hemos hecho cuatro estudios de cereales y a veces lo hacemos y a veces a la industria le gusta y a otras veces no le gusta. Pero nunca nadie o sea, a ver, nosotros hemos sido dos veces demandados pero el año 2006, 2008 por ahí pero ninguna dos demandas ha prosperado porque la corte la ha rechazado en la medida de que hay motivo plausible como dicen ellos y sobre todo existe un respaldo técnico porque todo esto nosotros lo llamamos un laboratorio lo desarrollamos con nuestros médicos especialistas le damos la vuelta le damos la vuelta y después viene y lo publicamos. Así pasó con el estudio de aceites vegetales así pasó con el estudio de yogur así pasó con el marinado contenido de humedad en sodio de pollo estudio comparativo de nuggets de pollo estudio de calidad de los servicios de seguridad y tarifas de taxis básicos cabify taxi uber etcétera todo estos estudios nosotros dije yo son 54 todos estos estudios lo hemos ido a un laboratorio el laboratorio nos entrega todo eso y que pasa nosotros por ejemplo esto fue esto marca más o menos un hito porque fíjense que fíjense que como nosotros hemos aprendido a entregarle parcialmente el estudio por ejemplo este de los pollos se los llegamos a Oro Super se los llegamos a Super Pollo parcial digan ustedes qué opinan en un plazo razonable una semana algunos opinan otros no opinan cosa de ellos pero en este caso nosotros tuvimos a todas las empresas polleras en nuestra oficina hablando de los pollos y todo el mundo decía el estudio está muy bueno no me gusta que me enloden el marinado ustedes saben el marinado que le meten ahí mucha sal y le inyectan ahí para el tema del paladar del sabor y eso no nos gusta que lo hacen bueno pero no nos gusta hay un problema de gusto nosotros sí lo vamos a hacer pero tuvimos eso digo yo un hito ¿sabe por qué? porque estamos voy a repetir algo que nunca se algo que no se ha dicho nunca que estamos en otro Chile como dicen todos estamos viviendo una nueva situación o sea el proveedor el fabricante ya no es el mismo de antes decir el poder de la marca yo paso por encima y si quiero vengo y bloqueo todos los canales de televisión y todos los medios para no hacer que salgan eso ya terminó afortunadamente me podría decir que por ahí siempre hay cierta escaramuza pero en general en general no hay bloqueo de los medios ni tampoco hay una completa aversión a las cosas que uno hace sino que se trata de entender que detrás de eso hay una organización seria que a su vez hace los estudios en relación con respaldo entonces nunca pasó nada del tema de los judiciales algunos se enojaron otros no se enojaron algunos amenazaron otros no amenazaron pero en general yo podría decir los últimos cinco años ha sido bastante más suave la relación con ellos a pesar de que como el caso de los nuggets y como el caso del marinado no les gustaba pero así es la cosa le guste o no le guste y a veces alguno de estos estudios nosotros lo mandamos al ministerio de salud otras veces en este caso lo hemos mandado a la comisión de transporte en la cual vamos a asistir la comisión de transporte diputado que está discutiendo el tema de la famosa ley Uber que se llama donde hay una trifulca más o menos en relación con ustedes saben que esto ya se ha transformado en un problema social en un problema de violencia callejera que mientras no se haga una regulación estamos complicados como ha pasado en otros en otros países con estas tecnologías disruptivas que están relacionadas con las plataformas digitales entonces este estudio solamente aquí termino este estudio causó una polémica grande una polémica grande usted usted tiene que ver cómo uno puede trabajar porque tiene uno uno contrata un laboratorio le pagan laboratorio pero resulta que uno contrata una vez cada tres años y las empresas contratan una vez al mes entonces el laboratorio salió a desmentirnos que nosotros llegamos a la conclusión de que ningún yogurt analizado a la fecha del 2010 ahora vamos de vuelta otra vez no tenía lactobacillus que hace que la leche se reforme en yogurt o sea lo suficiente que hace el reglamento sanitario porque hay un reglamento sanitario que dice que tiene que tener X cantidad de colonias de 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 esterptococcus entonces con eso se transforma etcétera etcétera nos desmentieron nos desmentieron el ministerio de salud pero nosotros que porque no pasó nunca más nada porque nosotros teníamos el respaldo del laboratorio que nos decía que no había colonias suficientes como va a llamarse eso por lo tanto desde el punto de vista ni legal ni nada nosotros siempre salimos con eso luego vino un programa de televisión pero eso nosotros nos eximimos un programa de televisión contacto que hizo que dijo que ya es otro tema que ustedes pueden ver pero solamente para hablar del tema de los yogur para que vean los desequilibrios que haya mira la empresa hoy día ya está vendida no me acuerdo quién Danone tenía el el programa contacto hizo una cosa similar a la que nosotros hicimos pero ellos la mezclaron con los aceites mezclaron varias cosas Danone le hizo una demanda a Canal 13 y Canal 13 tuvo que pagar creo que en concepto de avisaje porque esos son los acuerdos son secretos una cantidad enorme de plata la Federal Drug Administration de Estados Unidos le dijo a Danone si ustedes no me demuestran que esto ayuda al tránsito lento que se llama ayuda al tránsito lento acuérdense el tránsito lento de la digestión no me lo demuestran van a tener una sanción tuvieron siete años y al final tuvieron que pagar Danone tuvo que pagar como 80 millones de dólares a beneficio fiscal aquí al revés fue ganar 13 que tuvo que pagar a Danone es decir ahí hay cosas ¿no? hay cosas porque Danone dicho se de paso no solamente estaba sancionado en los Estados Unidos sino que en Francia y en Francia país de origen y otro por publicidad engañosa porque nunca ha podido demostrar uno uno de sus supuestos atributos ayuda al tránsito lento y aquí se armó y además se farandulizó todo esto porque estaba la cera o loco haciendo ya al final se pudrió todo entonces nosotros tomamos palco de eso no hicimos nada sin embargo a nosotros nos sigue nos sigue la idea de darle a mostrar cómo los yogur han cambiado porque dicho sea de paso una organización como la nuestra que tiene cerca de 3.000 personas inscritas asociadas amigas qué sé yo puede influir en el mercado cuando nosotros hicimos esto el año el comparativo de cereales para el desayuno el primero fue el 2006 el último fue el 2010 nadie lo había hecho dije yo Nestlé sacó uno inserto pero había un solo un solo cereal que nosotros en nuestro estudio consideramos que era la avena cuáquer hoy día hay cuatro hay cuatro Selecta sacó otro y otras marcas más es decir cuando nosotros dijimos que los aceites vegetales comestibles solamente cuando estaban mezclados entre maravilla y otro ingrediente solamente servían para el aderezo tenía que ser aceite entero para que pudiera ser bueno para freír por los radicales que se llaman radicales líquidos que piden ese tipo de aceite y que la fritanga es para una vez no para 20 veces todo ese tipo de cosas hoy día es muy fácil encontrar aceite entero además de mucho aceite entero de maravilla o de oliva o de uva los yogur no puedo decir nada pero esto sí que puedo decir porque hoy día el marinado está rotulado uno lo quiere o no lo quiere que en definitiva es lo que uno busca que las personas elijan yo quiero un marinado quiero marinado ¿qué contiene el marinado? sal condimentos bueno yo no lo quiero yo quiero otro tipo de pollo compro otro tipo de pollo porque eso es lo que uno busca que no le pasen gato por libre como decíamos anteriormente y los nuggets de pollo ni hablar por favor ni hablar ni hablar porque no hay alternativa alguna no existe un nugget de pollo es una cuestión que nosotros lo confiamos de los amigos de Estados Unidos que bueno ellos tuvieron más recursos para hacerlo porque en definitiva era una cantidad de los sobra de los pollos de los huesitos que se oye que los contraen nuggets aquí simplemente nosotros fuimos por el tema de la caloría de la grasa etcétera hemos contribuido por lo tanto directa y indirectamente al rotulado que hoy día que hoy día es emblemático en América Latina y en el mundo es decir los famosos sellos que hoy día vamos a la segunda parte y la reticencia sigue existiendo pero la reticencia industrial siempre es siempre la industria se adapta dicho se pasa ustedes ven se adapta rápidamente primero alegan pero después se adaptan adaptando y hoy día tienen un rotulado que no quieren que sí no quieren que sea por porciones o sea quieren que sea por porciones no por gramaje termino esta cosa para poder conversar con este famoso papel higiénico que todo el mundo conoce para que lo voy a explicar pero hay un punto que me gustaría resaltar en este tema aquí nosotros teníamos la colusión todos saben hay una empresa que se autodenunció la CMPC se autodenunció dijo sí nos coludimos hay otra empresa que no aceptó eso que era PISA hoy día se llama SSA listo por lo tanto el camino que la Fiscalía Nacional Económica que tiene que ver con la colusión la Fiscalía lo que iba a hacer era llegar un requerimiento 500 millones dijeron requerimiento aquí requerimiento allá ya juicio papá tres años multa beneficio fiscal colusión de los pollos anteriormente multa beneficio fiscal colusión de la farmacia anterior más anteriormente multa beneficio fiscal entonces ¿cuál es el camino para que nosotros nosotros que alguna vez compramos ese medicamento que alguna vez compramos los pollos que alguna vez compramos papel higiénico o toallas para que nosotros fuéramos reparados ¿cuál es el camino que el orden jurídico nos daba y nos sigue dando para llevar esto adelante? deducir acciones civiles compensatorias deducir acciones civiles compensatorias a nosotros en el caso de la farmacia nos ha significado una larga historia que en definitiva nadie sabe dónde va a terminar porque el tribunal lo que exige desde el punto de vista civil es así te exige la prueba ¿tú compraste el medicamento en el año 2009 o no? ¿dónde está la boleta? ¿tú compraste el papel confort en el año 2011? ¿sí o no? ¿me entiendes? esto es inverosímil imposible imposible entonces se litiga se litiga se litiga se litiga y ahí seguramente que el resultado es completamente incierto como el caso de la farmacia como el caso de los pollos ¿qué pasa con este? con este ejemplo vino tribunal sanciona beneficio fiscal ¿cuál era la posibilidad de compensar? la misma que acabo de decir con los pollos y con el otro la misma la misma está en una cuestión de 8 años con un resultado completamente incierto pero lo que hizo la autoridad del CERNAC de la época fue decir oficial como se llama lo que siempre hace es decir ¿ustedes estarían dispuestos a compensar al consumidor? y la empresa dijo plop sí sí sentémonos a conversar cuánto sería la cuantía y así estuvimos y ahí puedo hablar yo fui una de las experiencias más 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 enriquecedora que yo he tenido estar ahí 13 meses en en una una vez a la semana a veces más para ver cuál era la compensación primero había un reconocimiento segundo había una actitud positiva de compensar y después obviamente que tenía que ver el monto la historia va a demostrar en algún momento cómo esto se llegó de 20 vueltas todavía está escribiéndose por así decirlo lo único que no se escribe que son 150 millones de dólares ¿qué vamos a hacer con esos 150 millones de dólares? hubieron muchas alternativas hospital dos hospitales ¿por qué va a haber un hospital en Angostura donde está la empresa y por qué un hospital en Magallanes un hospital en La Riga el fondo de los enfermos que era alguna de las posiciones a ver el principio fue entonces que a cada chileno le habían metido la mano al bolsillo y cada chileno era el dueño de eso y podía hacerlo con lo que quiera lo dona lo gasta y todo eso y entonces la corte mayor de 18 años mayor de 18 años al momento del cierre del acuerdo el acuerdo el acuerdo terminó hace más de un año y medio atrás pero se demoró por razones que no sé si ustedes conocen porque hubo porque la ley le faculta a cualquier actor para oponerse y se opusieron y la corte dio la razón en primera instancia en segunda instancia y la perdieron en la Suprema por lo tanto a partir de mayo de este año se cerró eso y recién en agosto el 16 de agosto se pudo terminar con por lo menos las cuentas RUT y los que son usuarios de él y Pense y ahora estamos dándole con el tema de la caja vecina o las cuentas personales yo solamente quería contar esto porque desde el punto de vista de la defensa del consumidor cuando uno tiene un camino tan pedregoso para llegar a acciones indemnizatorias ahí tiene que correr una idea que es la idea del pragmatismo y poder resolver porque para eso está una resolución de funciones para resolver no para complicar para resolver y esa fue un hito que marcó y creemos nosotros que era un estándar que se marca un estándar en la medida que esto hubiera sido imposible si que no fuera porque la empresa quiso sentarse a conversar me pueden decir muchas cosas como se ha dicho muchas cosas que querían la imagen que no es lo mismo que hay muy poca plata no sé 20 cosas que la imagen obvio si es una empresa familiar está bien tienen interés en que su familia que bien después de todo que es muy poca plata ¿saben ustedes después de tanta vuelta a lo que llegó el el ¿cómo se llama? el tribunal de la libre competencia llegó a 200 millones de dólares el tribunal de la libre competencia después de 3 4 años con todos sus expertos llegaron a 200 millones de dólares no 500 que era el requerimiento porque el requerimiento de la fiscalía era de todo de todas las dos empresas y hay una empresa que quedó fuera porque eso está en litigio todavía todavía tenemos que llevar un litigio que anda a saber dónde termina pero la CMPC que tenía cerca del 80% del mercado dijo que sí y ellos sancionaron con 200 o sea dijeron que la estimación era 200 millones de dólares y nosotros llegamos a una mesa de 150 digamos tan mal no está entonces el punto aquí central es cómo para terminar esto conversar cómo los ciudadanos nos organizamos y podemos defender nuestros derechos defender nuestros derechos individuales porque yo tengo un problema con la tarjeta ¿qué pasa esto? yo tengo un problema con la caja yo tengo un problema con esto o intereses más colectivos como en el caso colusión u otras cosas entonces eso es lo que yo les quería contar y conversemos si tienen ganas muchas gracias aplausos aplausos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!